La vía E35 en la parroquia de Pifo fue el escenario de los enfrentamientos entre la fuerza pública y habitantes de las comunidades cercanas al relleno sanitario Elinga. Una persona resultó herida y seis vehículos de la empresa municipal resultaron afectados cuando los moradores intentaron tomarse la carretera. Fruto de esto hubo algún forcejeo, hay un detenido, hay dos agentes metropolitanos de control que están con golpes en su cabeza y una herida en la cabeza. Son cerca de 10 mil habitantes de cuatro comunidades de las parroquias de Pifo y La Merced que protestaron en los exteriores del relleno sanitario. Piden llegar a un acuerdo con el municipio de Quito porque el vivir allí se ha convertido en un suplicio. Tenemos malos dolores y los niños enfermos, mis hijos enfermos. Señor periodista, ¿y quién me paga eso? Al relleno sanitario llegan 2 mil 200 toneladas de basura al día. Los habitantes de los alrededores piden un mejor tratamiento de los desechos y que Contraloría efectúe auditorías a los pagos de compensaciones que no reciben desde el 2019 por el impacto ambiental. Las compensaciones, las obras que se ofrecieron para los barrios que son afectados 100%, pero nunca, nunca se ha dado cumplimiento a eso. La empresa está obligada a dar los fondos de compensación. Habría que revisar las secciones de las anteriores administraciones para saber por qué no se otorgó desde el 2019 estos fondos. La paralización de las operaciones de relleno podrían acarrear problemas sanitarios en la capital. Podemos tener focos de contaminación en los mismos sectores en donde están ubicadas las estaciones de transferencia. Esa es una. La otra es que obviamente al paralizar el servicio público de recolección de basura no nos están afectando otro servicio adicional que es el de la recolección que la realiza Emaseo. Según las autoridades, analizan un nuevo modelo de gestión para el tratamiento de la basura junto a las comunidades. Por ahora el cubeto 10 ya cumplió su vida útil y desde junio podría entrar en funcionamiento el 11.